¿Qué estudió Guillermo del Toro, nominado al Oscar 2023? Guillermo del Toro se ha posicionado como uno de los cineastas más creativos y visionarios de la industria cinematográfica. Actualmente ha desempeñado diferentes roles en la producción de películas como director, guionista y productor. Además de ser uno de los nominados a los premios Oscar 2023. Originario de Guadalajara, México, Guillermo del Toro obtuvo reconocimiento internacional en la década de los 90 por la película de terror Cronos y posteriormente en el género de fantasía en el año 2006 por la cinta El laberinto del fauno. Actualmente, el director mexicano ha ganado dos estatuillas y en la edición no. 95 de los premios Oscar está en busca de su tercer premio por la película animada Pinocho. Por lo tanto, en Milenio te compartimos un par de datos curiosos sobre la formación académica de Guillermo del Toro. Desde muy joven, Guillermo del Toro estuvo relacionado con el mundo de las artes. Debido a que su madre, Guadalupe Gómez, fue una actriz. A partir de los 8 años, del Toro comenzó a crear sus primeros cortos y experimentar con la cámara mientras estudiaba al nivel básico. De acuerdo con el cineasta mexicano, su fascinación por crear historias de monstruos comenzó cuando estudiaba en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. A diferencia de otros realizadores, Guillermo del Toro sí terminó su carrera universitaria en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, de la cual se graduó en 1983. Sin embargo, su formación académica no terminó en la universidad, ya que dedicó 10 años de su vida a estudiar arte y diseño del maquillaje en México y en el extranjero. Tras una trayectoria de reconocimientos y premios en México y varias partes del mundo. En 2022, Guillermo del Toro obtuvo un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma de México, al ser uno de los mexicanos más reconocidos del séptimo arte. como el señor Bartomeo de México, se presentó en el centro de la Universidad Autónoma de México, al ser uno de los mexicanos más recientes, en medio de los mexicanos muy destacados en el centro de la Universidad Autónoma de México. Gracias por ver el video.